La jacaranda. Los árboles del parque estaban de fiesta. Todos tenían hojas verdes y brillantes. Muy contentos, mecían su follaje con el suave viento de la primavera. Solo la jacaranda seguía sin hojas, como si estuviera seca. —Sería mejor que la cortaran —dijo un álamo. —No se ve bonita entre nosotros. —Sí —dijo un sauce—. No tiene color ni canta con el viento. Mejor que la corten. La jacaranda se estremeció de miedo. —¿De verdad me irán a cortar? —se preguntó y se puso a llorar. El hada azulita que pasaba cerca escuchó los sollozos de la jacaranda y preguntó. —¿Quién llora? —¿Quién está triste en primavera? Los árboles dijeron. —Es la jacaranda. Está triste porque la van a cortar. Se ve muy fea y muy seca. El hada azulita se acercó para consolar a la jacaranda. —No llores —dijo. —Lo que te hace falta son cuidados y cariño. Voy a pedir a mis amigos que te ayuden. El hada azulita se despidió de la jacaranda y fue a ver al sol. —Señor sol —gritó el hada azulita—. ¿Puede usted darle uno de sus rayos a la jacaranda? —No puedo —respondió el sol. Me gustaría regalarle un poco de luz y calor. —Pero la señora nube no se ha movido y no deja que mis rayos lleguen a la jacaranda. —Entonces hablaré con la nube —dijo el hada azulita. —Querida señora —dijo el hada—. ¿Podría usted moverse un poquito para que la luz del sol pueda llegar a la jacaranda? —No puedo —se disculpó la nube. ¿No ve que estoy muy cargada de agua y no puedo moverme? El hada se quedó pensando y se le ocurrió pedirle ayuda al viento. —Señor viento —dijo—. ¿Podría usted ayudarme a mover a la señora nube para que la luz del sol pueda llegar hasta la jacaranda? —El viento aceptó. Comenzó a soplar. Sopló y sopló hasta que de pronto la nube se reventó y una lluvia fina cayó sobre la jacaranda. Después el sol le dio luz y calor. Poco a poco aparecieron hermosas florecitas que llenaron las ramas de la jacaranda. Entonces el hada azulita dijo, —Para que la jacaranda se vea aún más hermosa, pintaré sus flores de mi color preferido. Al tocarlas con su varita mágica, todas las flores se volvieron azulitas. Los árboles se sorprendieron, pero se alegraron mucho al ver que la jacaranda florida adornaba el parque con su hermoso color. Desde ese día ya nadie pensó en cortar a la jacaranda.